Esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos es una mala señal de que deciden empresas particulares silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. Entonces no se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder del control de las redes sociales. Un poder mediático mundial. Claro que hay que estar pensando en opciones, en alternativas. Luego leí la carta del dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia. O sea, hablando de sus normas. Y que la libertad y el derecho a la información y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas, estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y de ocuparnos en no dejar de crear medios alternativos.